Muy bien mis amigos, en el video de hoy vamos a hacer un axe hecho de brazo, voy a usar esta blade de axe que acabo de hacer, es muy simple Emplemos el porno, voy a usar esta blade de axe que hace un axe que se muestra a la cara Y enviamos la cabeza en el lugar de la pierna Gracias por ver el video. 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 It will take ages but it's possible. Not the best ax in the wall but it's beautiful. I like it. I hope you like this video. Don't forget to subscribe. Like the video. Thank you for watching. See you in next video. See you in next video. Bye. Bye. Bye.